Voy a cantar un corrido A todos y todos los presentes De un hombre muy conocido Que es de ensujero, que es verde De la ciudad de Torreón Aníbal Rubio Carrió En Santa María del Oro Él está donde trajo Allá pasó algunos años A quien le estamos cantando Nació el 23 de junio El amigo Aníbal Rubio Es para mí Para su padre Un hombre muy ejemplar Honesto y muy responsable Un hombre a carca acabar Todo lo que Aníbal sabe Se lo debía a su papá Aníbal es muy querido Con sus parientes y amigos Aníbal es muy amable Con las mamás Muy sincero Que el sembran Y algo han dicho Ese hombre va a ser mi dueño Pero él solamente es de una Tiene su amor verdadero Y hay un saludo Desde Torreón, Coahuila Hasta Almero, Santa María del Oro El compañero Aníbal Rubio Para Aníbal la amistad Este honor y muy valioso Y jamás traicionará Y el pobre y el poderoso Por eso es que de mi amigo Me siento muy orgulloso Si lo invitan a tomar Nunca les dicen que no Les pregunto ¿Dónde y cuándo? ¿Qué punto al estaré yo? Toda su raza Ya saben Que es un gallo Despolón Alumita Vuela, vuela A Santa María del Oro De mi región La Cunera Lleva un corrido famoso De la ciudad de Torreón Y en mi barrubio Carrió De la ciudad de Torreón Y en mi barrubio Carrió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.